La Teresa de Caldía de San Pedro Alcántara ha presentado a través del Área de Medio Ambiente la fiesta de otoño que tendrá lugar el próximo jueves 1 de noviembre en el Parque de los Tres Jardines. El Teniente de Alcarde de San Pedro, Rafael Piña, ha destacado el carácter tradicional de esta fiesta del tostón que se lleva celebrando desde hace muchos años en nuestra zona y ha adelantado que si las condiciones climatológicas no permiten su celebración al aire libre, la fiesta se trasladaría a la Carpa Municipal de San Pedro. Pero sin duda alguna podemos confirmar que la actividad se llevará a cabo el mismo día 1 en cualquiera de los dos lugares. Buenas tardes ya y agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa hoy para anunciaros la fiesta de otoño. Bueno, en fin, lo hago así con esa intriga porque evidentemente el día 1 de noviembre lo tradicional es anunciar la fiesta del tostón, pero este año por temas burocráticos y una serie de temas que no vienen al caso, pues le hemos denominado fiesta de otoño de San Pedro de Alcántara. Yo creo que conmemora una tradición además que yo creo que es muy de nuestra zona, siempre es una tradición desde hace muchísimos años que celebra tanto San Pedro como Marbella, creo que es la que más coincide entre nosotros, aunque también tengo conocimiento que se celebra también en Ogen, en Estepona, pero es algo muy tradicional en nuestra zona. Y como venimos haciendo, ya el año pasado sí fue como el formato del día del tostón, este año es prácticamente lo mismo, muy parecido en todo el formato, pues lo volvemos a celebrar en el Parque de los Tres Jardines. Aquí sí que quiero hacer una aclaración muy contundente, ¿no? La fiesta en principio está prevista a celebrarla en el Parque de los Tres Jardines. Las previsiones meteorológicas para el jueves son perfectas de un día espléndido, de un día radiante de sol, pero claro, el único problema que podemos encontrarnos es qué va a ocurrir entre el martes y el miércoles, que es el día donde tenemos que hacer todos los preparativos, eléctricos, escenarios, con todos los temas que conlleva esta fiesta, y que va a depender un poco de cómo podamos hacerlo para que se pueda celebrar en el Parque de los Tres Jardines. Caso de que no se pudiera, por los motivos evidentes de inclemencias de tiempo, pues la fiesta pasaría a la carpa municipal. Por lo tanto, que nadie quede exento de que por lluvia o por inclemencias del tiempo no se vaya a celebrar el día de la fiesta del otoño, entre comillas, tostón. Bueno, sin ninguna duda, si no se hace en el Parque de los Tres Jardines, la fiesta se celebraría sin ningún problema en la carpa municipal, que está todo previsto para hacerlo ahí. Ya lo anunciaremos por redes o mandaremos un comunicado para que a través de los medios, pues la gente no tenga esa confusión a la que podríamos llevar. Y, en fin, pues lo demás también quiero decir, porque siempre hay esa cierta pequeña polémica, que evidentemente la tenencia de alcaldía, con este equipo de gobierno, desde que hemos llegado, lo que hemos pretendido es que todo lo que pueda ser organizado directamente por la tenencia de alcaldía, pues lo vamos a hacer, evidentemente, que es nuestro compromiso, el compromiso que hicimos con los sanpedreños y con San Pedro. Es decir, desde todo el ámbito que podamos, pues todo lo que podamos lo celebraremos, lo haremos, lo trabajaremos y lo organizaremos desde la tenencia de alcaldía. Esto no quita de que otros colectivos que quieran también organizar, pues, fiestas similares, el día del tostón o lo que ellos tengan a bien, que también puedan celebrarlo. Es decir, el Parque de los Tres Jardines es muy grande y hay otras zonas, como puede ser el Parque de las Medranas, como puede ser la playa, como puede ser fin. Hay otro montón de sitios donde también se pueden celebrar este tipo de eventos, por eso no queda ningún argumento para que colectivos que hayan podido hacerlo en años anteriores puedan celebrar una fiesta similar, siempre y cuando cumplan con los requisitos que demanda una Administración pública para que se cumpla. En fin, dicho esto, ya María Luisa es la que nos va a decir cuáles son los actos, a qué hora comienzan y todo lo que va a haber ese día en el Parque de los Tres Jardines. Muy bien, pues, muchas gracias. Yo comentaros simplemente, este año, al igual que el año pasado, pues, estamos cargados de eventos y creo que nos vamos a divertir, tanto grandes como pequeños. La fiesta en el cartel está prevista, pues, como una duración de 12 a 7 de la tarde y a partir de las 13 horas, la una del mediodía, el Rock Factory, la Academia de Talentos Pequeños de San Pedro, nos va a deleitar desde una a dos de la tarde pues con todos los niños tocando allí en el parque y nos deleitará con la música de estos pequeños, grandes talentos. Luego, a partir de las 2 de la tarde, la orquesta, o el dúo, en este caso, velada, estará hasta las 6, ininterrumpidamente tocando música de todo tipo. Ellos ya son muy conocidos y música de baile, pues, para que allí todo el que quiera participe, baile y estemos con buena música. A la vez, también, Mimosín, a las 4 de la tarde, de 4 a 5, hará un taller de globoflesia para los menores, para los más pequeñines y luego, de 5 a 6, una vez que la orquesta velada termine, pues, ellos harán el show infantil que el año pasado tuvo tan buena afluencia y también lo pasaron los pequeños de la casa y este año repetimos con ellos porque son magníficos. Y, bueno, deciros también que tenemos dos castillos instalados dentro del parque para que serán gratuitos, por supuesto, y para que los pequeños estén todo el tiempo divirtiéndose. Estarán con monitores, por supuesto, y controlados por, supervisados por adultos, pero estarán todo el día abiertos para que ellos puedan subir y bajar en orden y que se diviertan. Por supuesto, tendremos castaña y, por supuesto, volveremos a tener churros con chocolate por la tarde, que tan bien y tan buenos estuvieron el año pasado. Así que, si el tiempo nos deja que yo creo, bueno, ya lo ha dicho el tenis de alcalde, si nos va a dejar porque el jueves vamos a tener un día estupendo, vamos a pasar una magnífica jornada en el Parque de los Tres Jardines celebrando, pues, esta fiesta de otoño y yo espero que venga mucho público, tanto o más como vino el año pasado, porque pasaremos un gran día todos juntos. Se me olvidaba que, bueno, lo hemos repetido todos los años y este año, pues, igualmente, no se puede hacer fuego. Pero tendremos barra, tendremos barra donde se podrá, donde se va a ofrecer comida para el que no lleve, pues, hay comida, bebida y todo lo que necesiten. Y el que la quiera llevar de casa, por supuesto. Yo aconsejo, si pueden llevar una mesa de picnic, será mejor, porque si el día antes llueve, pues, probablemente el suelo no sea el mejor, el más adecuado para tumbarse en el suelo. Pero comida la pueden traer de casa, lo que quieran. Lo que no se permite es fuego. El único que hay es el de las castañas y eso estará también bajo control de vallas de seguridad. Y, bueno, pues, comida, lo que quiera uno traer, se puede traer de casa. Ahora sí. ¿Cuántos kilos de... Aquí en San Pedro se van a repartir 100 kilos. 300-150 kilos será lo que se reparta en San Pedro. ¿Y la barra la gestiona algún colectivo? Sí. Será la cofradía de San Pedro quien coja la barra. Ya lo hicieron el año pasado. Y, bueno, tienen experiencia y esperemos que salga todo tan bien como salió el año pasado. Bien. Pues, muchísimas gracias. Y al doctor... Os esperamos el jueves a todos.